Tu gran amor Para adorarte, mi Dios Dios todopoderoso Cantamos de tu amor glorioso Tú brillas más que mil estrellas No hay nadie como tú Con la creación te exaltamos Vivimos para adorar No hay otro igual Nombre más santo Por siempre tú reinarás Por siempre tú reinarás Dios todopoderoso Cantamos de tu amor glorioso Tú brillas más que mil estrellas No hay nadie como tú Dios todopoderoso Cantamos de tu amor glorioso Tú brillas más que mil estrellas No hay nadie como tú Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Tu nombre levantaré Por siempre alabaré Dios todopoderoso Dios todopoderoso Dios todopoderoso Cantamos de tu amor glorioso Tú brillas más que mil estrellas Tú brillas más que mil estrellas No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Gracias. 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 Hello. Te levantaste, hoy me postro adorarte, no hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, canta conmigo, a tus pies. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, canta conmigo, a tus pies, canta conmigo, a tus pies, canta conmigo. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, canta conmigo, a tus pies, canta conmigo, a tus pies, canta conmigo. Que estar a tus pies, canta conmigo, 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 a tus pies, canta conmigo. Estar a tus pies Estar a tus pies Y aquí permaneceré Estado a tus pies Y aquí permaneceré A tus pies Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré Y aquí permaneceré A los pies de ti Estilo No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies No hay lugar Más alto Más grande Estar a tus pies Estar a tus pies Gracias por tu presencia En nosotros Señor Que nos transforma Que nos renueva Que nos hace nuevos Porque Además de cantar Además de darte la gloria Tú nos das de tu presencia Y nos transformas cada día La imagen de tu Hijo Jesucristo Señor y venimos aquí Venimos delante de tu presencia Sabiendo que tú eres el dador de vida Sabiendo que eres tú Quien puede transformar Nuestros corazones Gracias Gracias por esa obra redentora Por esa obra que Nos cambia Cada día Gracias Señor Esta es una oración Que se la podemos decir al Señor Con tonos Con nuestra voz Yo no sé tú Pero yo necesito Que el Señor me cambie Todos los días Hay muchas áreas de mi vida En las que yo necesito La luz del Señor Y hoy se lo podemos decir Con nuestra voz Renuévame Señor Jesús Ya no quiero ser igual Renuévame Señor Jesús Pon en mi tu corazón Pon en mi tu corazón Porque todo lo que hay dentro de mi Necesita Necesita ser cambiado Señor Porque todo lo que hay dentro de mi corazón Renuévame Señor Jesús 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 Pon en mi tu corazón En tu corazón Con un Navidad Necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón Necesita más de ti. Necesita más. Necesita más de ti. 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 Gracias te damos en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Cierta vez había una oración poderosa en cierta iglesia. Y Dios estaba respondiendo oraciones por todos lados. Y después que se calmó un poquito el ánimo y la unción, ya terminando el pastor viene y pregunta. ¿Hay otra petición? ¿Hay otro? ¿Algo antes de despedir? ¿En qué más podemos orar? Y un hermano por detrás levanta la mano. Sí, hermano. Yo tengo una petición. Sí, diga, hermano. ¿Cuál es su petición? Bueno, hermano. Yo quiero que Dios aumente mi negocio. Que Dios aumente mi negocio. Que mi negocio pueda prosperar. Alabado sea su nombre. Sí, vamos a orar por su negocio. Hermano, ¿y cuál es su negocio? Bueno, yo soy dueño de una... Ok, algo aquí está pasando. ¿Y cuál es la enseñanza de ese chiste? Antes de orar por un negocio, pregunte cuál es el negocio. Bienvenidos sean todas a la iglesia River Rocks en español. Una iglesia donde hemos confirmado que con Dios se vive mejor. Bienvenido a las personas que nos ven en línea. Dios me los bendiga. Una vez Jesús, mientras hablaba con una mujer de Samaria. Incluso esta historia se conoce como la historia de la mujer samaritana. Esta mujer... Le invito a que lea la historia completa en su casa. Pero si usted lee, se da de cuenta que esta mujer fue salva junto con muchas otras personas. Pero dijo algo muy interesante que Juan documentó en el capítulo 4, versículo 23 al 24. Que dice, Jesús hablando, hablando con esta mujer de Samaria. Pero se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos, ¿qué? Adoradores, ¿qué? Adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca a personas que lo adoren de esa manera. ¿De qué manera? En espíritu y en verdad. Pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Amado Dios, pedimos entendimiento, Señor, que sea tu Espíritu Santo dando esta palabra. Y que sea depositada en los corazones de acuerdo a la necesidad. Tú conoces nuestras necesidades. Pedimos que nuestras vidas sean edificadas. Que tu nombre sea glorificado. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Casi iba a decir, pero ya no lo voy a decir. Que oremos por la gente de arriba, pero ya no. Y me gustaría hablar de lo importante que es la adoración para poder florecer en nuestra vida cristiana. Ese es el tema de hoy. Lo importante que es la adoración para poder florecer en nuestra vida cristiana, en nuestra fe cristiana, en nuestro caminar con Jesús. Y antes de iniciar, me gustaría aclarar o hacer algunas observaciones. Me gustaría observar que el significado de la palabra griega en el Nuevo Testamento, traducida más a menudo como adoración. Y esta palabra, déjenme la practiqué un poquito y espero que salga bien para el video. Esta es la palabra griega, proskuneo. Proskuneo. Esta palabra que se usa para, se traduce como adoración, significa postrarse delante o arrodillarse delante. Una definición clave para nuestra enseñanza el día de hoy. Me gustaría observar que sin el Espíritu Santo habitando dentro de nosotros. Y Luis, ¿quién es el Espíritu Santo? Bueno, el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Nosotros los seguidores de Jesús creemos en un Dios en tres personas. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y cuando usted invita a Jesús a ser su Señor y Salvador y es salvo, inmediatamente cuando usted hace esa decisión por fe, el Espíritu Santo viene a morar inmediatamente dentro de su cuerpo. Y por eso es que sin el Espíritu Santo habitando dentro de usted, dentro de nosotros, no podemos responder a Dios en adoración. Porque no lo conocemos. Algo confirmado en 1 Corintios capítulo 2, versículo 11, que dice Pablo escribiendo, nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y es por eso que entendemos que es el Espíritu Santo en nosotros el quien vigoriza la adoración y glorifica a Dios. Y me anima a venir a un lugar donde la mayoría de las personas tienen el Espíritu Santo morando dentro de ellos. Me gustaría observar que para poder adorar en espíritu, necesitamos procurar tener una mente centrada en Dios, una mente renovada por la verdad y un corazón puro, abierto y arrepentido. Algo que si usted no tiene hoy lo puede lograr. El día de hoy usted puede lograr esto. Me gustaría observar que toda adoración es una respuesta a la verdad. Y qué mejor medidor de la verdad que la palabra de Dios. Jesús le dijo a su padre, tu palabra es verdad. En Juan capítulo 17, versículo 17, el Salmo 119 dice, tu ley es verdad. Y el salmista de nuevo en el versículo 160 dice, tu palabra es verdad. Entonces, para adorar verdaderamente a Dios, debemos comprender quién es y lo que ha hecho. Y el único sitio donde esto se ha revelado enteramente es en la santa palabra, en la Biblia. Me gustaría observar que la adoración es una expresión de alabanza desde lo más profundo de nuestros corazones a un Dios que es comprendido a través de su palabra. Por eso es importante que leamos y estudiemos la palabra de Dios. Y si no tenemos la verdad de la Biblia o de la palabra, no conocemos a Dios y no podemos adorar verdaderamente. Y mi invitación en esta tarde es que procure regularmente estudiar la palabra de Dios. Y si usted no tiene una Biblia, venga conmigo después del servicio y le regalamos una. O puede ir con el hermano que da la bienvenida y le regalamos una Biblia. Le regalamos la palabra de Dios. Ahora, para ayudarnos a continuar y tal vez para muchos de nosotros iniciar este camino, esta experiencia de procurar una vida que adore a nuestro Padre Celestial en espíritu y en verdad. Algo esencial para florecer en nuestro caminar cristiano. Y cuando uno florece en el caminar cristiano, uno es mejor a la vida. Uno disfruta más la vida. Hoy voy a hacer tres buenas sugerencias y quiero aclarar, este tema es grandísimo. Así que estas tres sugerencias no son las únicas buenas sugerencias, pero estas tres sugerencias sí son una buena base para iniciar esta experiencia, este proceso de adoración. Muchos de ustedes ya la conocen, muchos de nosotros ya lo estamos haciendo. Pero hoy va a ser un buen recordatorio o una buena enseñanza para muchos aquí presentes. Y mi propósito es que usted pueda experimentar esto de adorar a Dios con más frecuencia y con más eficacia. Y con eso llegamos a mi sugerencia número uno. Y es arrodillémonos y adoremos. Arrodillémonos y adoremos. Y por supuesto, si usted es una persona que no se puede arrodillar, créame que Dios lo va a perdonar. No se preocupe, no va a perder la salvación. Pero si usted tiene la capacidad de arrodillarse, le invito a que esta semana, si es que no lo ha hecho todavía, que se arrodille y adore. Yo sé que hay muchas formas de adorar a Dios. Podemos levantar la mano, lo hacemos a través de los cantos, de la lectura bíblica. Por supuesto que la obediencia es adorar a Dios. Pero yo me quiero enfocar en tres puntos. Y el primero es arrodillémonos y adoremos. Hay algo especial cuando nos arrodillamos. Porque cuando nos arrodillamos prácticamente estamos reconociendo la grandeza y la bondad de Dios. Estamos reconociendo que Dios es Dios y nosotros somos su creación. Cuando nos arrodillamos, le estamos diciendo a nuestro cuerpo y primeramente a Dios, yo dependo de ti, tú eres mi autoridad. Tú eres mi provisión. Y me gusta mucho lo que dice el salmista en el Salmo capítulo 95, versículo 6 al 7, que dice Vengan, adoremos e inclinémonos. Arrodillémonos delante del Señor. En otras palabras, reconozcamos su autoridad y su poderío. Arrodillémonos delante del Señor, nuestro Creador. Porque Él es nuestro Dios. Somos el pueblo que Él vigila, el rebaño a su cuidado. Si tan solo escucharan hoy su voz. Y hoy yo le estoy hablando a los niños, le estoy hablando a los jóvenes, le estoy hablando a los adultos. Y si usted se considera anciano, también le estoy hablando a usted. Le invito a que esta semana busque un lugar y un tiempo a solas. Y a pasar un tiempo arrodillado y adorando a nuestro Padre Celestial. Algo que muchos de ustedes ya saben que necesitan hacer. Esta semana busque un lugar y tiempo a solas. Y pasar un tiempo arrodillado y adorando a nuestro Padre Celestial. Arrodillate, adórale y entrégale tu vida, tus planes y tus deseos. Y Él te dará dirección. Me gusta lo que escribió Pablo en Romanos capítulo 12. Versículo 1 al 2 que dice. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Y cuando uno entrega un cuerpo, uno entrega sus pensamientos, sus habilidades, todo lo que Dios te ha dado. Por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo. La clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de qué? De adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. La cual es buena, agradable y perfecta. La invitación es a que esta semana usted se arrodille, le adore y le entregue su matrimonio, le entregue sus hijos, le entregue su familia a Dios. Dedíqueselo a Él. La invitación es a que usted se arrodille esta semana y le adore y le entregue su trabajo, su negocio y todo el dinero y todo lo que Dios le ha dado para servicio de Él. A ver qué pasa. Arrodíllate y adórale y entregale tus estudios. Dile Señor gracias por la oportunidad que tú me has dado de estudiar. Padre quiero usar toda esta inteligencia, todo este conocimiento para la gloria y honra de tu nombre. La invitación es para que usted esta semana se arrodille y le adore y le entregue su tiempo. Le entregue su tiempo. Señor que mi tiempo sea usado en cosas que edifiquen tu reino. Que usted esta semana se arrodille, le adore y le entregue sus problemas para poder recibir la solución. Se arrodille y le adore y le entregue sus preocupaciones, le entregue sus ansiedades, sus temores, sus miedos para así poder recibir su paz y su esperanza. Pero hay algo, no quiero decir mágico, pero hay algo poderoso y espiritual cuando nos arrodillamos. Arrodillamos. Arrodíllate y adórale y entregale tus cargas porque si no te vas a enfermar, te vas a cansar. Tú no puedes llevar esas cargas. Arrodíllate y reconoce el poderío de Dios y entregales esas cargas que tienes. Y por supuesto pídele a Dios dirección y fuerza si hay algo que tú puedes hacer para solucionarlas y aligerarlas. Arrodíllate y adórale y entregale tus planes y tus sueños. Porque muchas veces nuestros planes y nuestros sueños fracasan porque no iniciamos con adoración. Y muchas veces queremos hacer nuestros planes y lo que queremos es que Dios apruebe nuestros planes. Y lo que Dios quiere es alinear nuestra vida con su perfecta y divina voluntad. Jesús dijo en Mateos capítulo 11 versículo 28. Vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas y yo les daré descanso. Algo que yo y muchos de ustedes han experimentado y están experimentando. Y la pregunta es desea usted experimentar más de la presencia, más de la paz, más de la esperanza, más de la fortaleza, más de la victoria, más del descanso y más del gozo que una relación íntima con nuestro Padre Celestial nos da. Mi respuesta es yo sí quiero, yo sí quiero y espero que usted desee lo mismo. Y la única forma de hacerlo es regularmente adorándole. Adorándole y mi invitación es que se arrodille y le adore y verá lo que va a suceder. Con esto llegamos a mi segunda sugerencia. Y Luis, ¿por qué son sugerencias? Bueno, primeramente, en verdad, si ustedes en la Biblia son mandatos de Dios, pero vivimos en un país libre. Y Dios es un Dios que respeta su libre albedrío, su libertad de decidir. Él no quiere a nadie obligado. Él quiere que lo sigamos por amor. Pero con esto llegamos a mi segunda sugerencia, que es reflexionemos y admiremos. Esta me gusta bastante. Reflexionemos y admiremos. En otras palabras, apartemos tiempo a solas para reflexionar y admirar la creación de Dios. Esta semana fui a visitar una familia y la hermana me decía que cuando nevaba, a ella le gustaba ver en la ventana, ver la nieve caer. Alabado ser, no, alabado ser nombre de Dios. La creación de Dios. Yo no sé, pero aquí en Elcar hay amaneceres espectaculares. Y los atardeceres también. Y qué bonito es ver las mejores pinturas. Son de Dios. Yo sé que de vez en cuando me quejo de la nieve. No siempre, de vez en cuando. Pero algo que yo agradezco aquí de Elcar, Indiana, es que podemos ver las cuatro estaciones. Yo sé que hay gente que a lo mejor se enoje conmigo, perdóneme. Pero yo recuerdo que cuando yo vivía en Las Morochas, era seco, era como desierto. Y bien caloroso. Y está bien, no tengo nada en contra, pero aquí puedo ver las cuatro estaciones. Y claro, ver desierto de vez en cuando no está mal, no está mal. Pero me encanta lo que dice Salmos 19.1. Dice, los cielos proclaman la gloria de Dios y el firmamento despliega la destreza de sus manos. Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20. Dice, ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios. A través de su creación podemos ver su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Y la verdad es que estamos rodeados de despliegues maravillosos de la creatividad de Dios. Los cielos son la evidencia más espectacular de su existencia, de su poder, de su amor y de su cuidado. Decir que el universo es el resultado de la casualidad es absurdo porque su diseño, complejidad y orden señalan hacia un creador. Cuando contemplamos la obra de Dios en la naturaleza y en los cielos vamos a dar gracias por tan maravillosa belleza y por la verdad que revela acerca de nuestro creador. Y créanme que muchas veces en mi adoración lo que hago es solamente mirar la obra de las manos de Dios. Y solamente admirarlo, ha habido momentos que no puedo decir nada, solo admirar la obra de las manos de nuestro creador. Reconociendo que yo soy un ser creado que debo adorar a mi creador. La verdad es que no hay nadie que tenga excusa para no creer en Dios. En y por medio de su creación Dios ha revelado cómo es Él. Cada persona por lo tanto o acepta a Dios o lo rechaza. Y cuando llegue el día en el que Dios juzgue la manera en que usted respondió o lo aceptó o lo rechazó, no aceptará excusa. Es que Dios, yo no, yo creí que no había Dios. No, Dios no va a aceptar excusa. Por eso mi recomendación es a que usted empiece hoy mismo, si es que aún no lo ha hecho, a darle devoción y adoración a nuestro Padre Celestial. La verdad es que la naturaleza nos muestra que nuestro Padre Celestial es un Dios de poder, es un Dios con una inteligencia suprema, un Dios que hace detalles complejos, un Dios de orden y belleza, un Dios que controla las poderosas fuerzas naturales. Jesús, mire a Jesús, Él le decía a una tormenta que se fuera y se iba. Y aún cuando el testimonio de la creación haya sido distorsionado por la caída del ser humano, Dios revela su naturaleza divina y características personales. No tenemos excusas para no creer en Dios. La evidencia de que tenemos un Dios y Padre Celestial nos rodea 24 horas al día, siete días a la semana, multiplicado por la eternidad. Entonces Luis, ¿cómo personas inteligentes y países enteros pueden acudir a la adoración y celebraciones de ídolos si la evidencia es muy clara que hay un solo Dios y su soberanía, autoridad y reinado jamás debería ser representado en algo hecho por humanos? ¿Cómo? Vuelvo a hacer la pregunta. ¿Cómo personas inteligentes y países enteros pueden acudir a la adoración y celebraciones de ídolos si la evidencia es muy clara que hay un solo Dios y su soberanía, autoridad y reinado jamás debería ser representado en algo hecho por humanos? ¿Cómo Luis? Les quiero leer Éxodos capítulo 20, versículo 4 al 6. Esto lo conocemos como el segundo mandamiento que dice Dios hablando, Dios no te hagas ninguna clase de ídolos ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos, toda la familia de los que me rechazan queda afectada. Toda la familia de aquellas personas que rechazan a Dios quedan afectadas. Hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Y yo estoy bien triste. Pero, pero derramo amor inagotable por mil generaciones sobre los que los que me aman y y obedece mis mandatos porque el que ama obedece. Notemos que la idolatría empieza cuando la gente rechaza lo que conoce acerca de Dios. En lugar de buscarlo como el creador y sustentador de la vida se vuelven indiferentes a su verdad y se comienzan a ver a sí mismo como el centro del universo. Y es por eso que inventan dioses de maderas o o o metas personales y metas materiales que son proyecciones convenientes de sus propias ideas egoístas. Y sus ideas egoístas los conllevan a evidenciar grandemente perversiones como lo es la avaricia, el odio, la envidia, el homicidio, la pelea, el engaño, la conducta maliciosa, el chisme. Estas personas hacen a Dios a su imagen en vez de hacer su vida a imagen de Dios. Los idólatras le rinden culto a lo que Dios creó en vez de adorar a Dios mismo, el creador. Y la pregunta sería y no me lo vaya a responder en voz alta, esto es algo para que usted reflexione. Observando tu vida ¿has rechazado o recibido la verdad de Dios? Observando tu vida ¿has rechazado o recibido la verdad de Dios? Observando tu vida ¿a quién adoras? ¿Qué dicen tus hechos? Observando tu vida ¿eres indiferente o atento a la verdad de Dios? Notemos que cuando las personas rechazan la verdad de Dios Él les permite vivir a su antojo Cuando las personas rechazan la verdad de Dios Él les permite vivir a su antojo Dios les permite que sufran y los entrega a las consecuencias naturales del pecado una vez que están atrapados en el espiral descendente ninguno puede salir por fuerza propia por eso es necesario que oremos por nuestros familiares no cristianos que están en pecados y atados a adicciones y a muchas cosas malas porque por sí solos ellos no van a salir necesita el poder de la oración y ahí es porque nosotros debemos orar por nuestros familiares no salvos y amigos y vecinos los pecadores deben confiar solamente en Jesús porque sólo Jesús los puede liberar de la esclavitud del pecado y la destrucción eterna y mi pregunta es has puesto tu confianza en Jesús pero pero gracias a Dios por ese pero Dios Padre usted sabe que cuando hay un pero prácticamente cancela lo que acaba de decir y gracias a Dios por este pero pero Dios Padre derrama amor inagotable por mil generaciones sobre los que los aman y obedecen sus mandatos quieres que Dios derrame amor inagotable sobre tu vida sobre tu vida y tus generaciones yo digo sí yo me anoto ama y obedece los mandatos de Dios ama y obedece los mandatos de Dios algo que muchos de ustedes ya están haciendo porque ya yo veo que el amor inagotable de Dios se está derramando sobre muchas personas en esta iglesia alabado sea su nombre y con esto llegamos a mi tercera y última sugerencia invita a Jesús a ser tu señor y salvador invita a Jesús a ser tu señor y salvador y si todavía no lo has hecho hoy es un buen día para invitar a Jesús a ser tu señor y salvador y así recibir el regalo de la vida eterna feliz navidad porque Luis porque el hecho que sea más buena gente que mala mala gente o el hecho de que practiques religión o vayas a la iglesia cuando tengas tiempo o el hecho de que creas que al morir dejas de existir y nada más o el hecho de que creas que un Dios de amor jamás castigaría a la humanidad por la eternidad no va a ser suficiente para obtener la vida eterna y esquivar el castigo eterno porque Luis porque Dios Padre demanda perfección y nada más y el único nombre y la única vida que puede llenar y saciar esa demanda de perfección es Cristo Jesús y nadie más y más vale que sea Cristo Jesús Jesús el Hijo de Dios el nombre que esté escrito en tu tarjeta de calificaciones cuando te presentes delante de Dios Padre porque Jesús vino al mundo para que tú y yo podamos asumir su perfección y Él asuma nuestro castigo y así ser aceptado por Dios Padre pero esto no se te impone es una decisión personal que tú y yo debemos tomar como muchos de ustedes ya saben yo hice tomé esa decisión a los 13 años aunque me crié en un hogar cristiano fue hasta los 13 años una vez que mi papá se fue de viaje por cuestiones de trabajo yo recuerdo que ese día papá me dijo ese día yo me dijo Luis voy a viajar así que tú eres responsable de tu mamá y de tus hermanos porque soy el mayor y ese día yo excelente soy el responsable gracias papá confía en mí pero en la noche mamá no leyó la biblia y me di cuenta que papá no estaba en casa y me dio miedo y yo dije si llega un malandro y me mata y me voy al infierno entonces fue todo por conveniencia no lo voy a negar yo levanté mamá leyó la biblia con nosotros mamá ahora por mi mamá yo sé que papá me dejó responsable pero yo por si acaso algo pasa yo quiero irme con Dios y ese día desde ese día yo sigo a Jesús de todo corazón no ha sido una vida perfecta créanme ha habido momentos que mejor ni le cuento porque se va de la iglesia pero alabado ser nombre de Dios que su sangre me ha limpiado de todo pecado y por eso la adoro y estoy aquí predicando su palabra de esperanza Jesús dijo en Juan capítulo 3 versículo 16 al 17 pues Dios amó tanto al mundo te amó tanto a ti que dio a su único hijo hablando de Jesús para que todo el que crea en él no se pierda sino que tenga vida eterna Dios no envió a su hijo al mundo para condenar al mundo sino para salvarlo por medio de él alabado sea su nombre entonces Luis y ya vamos terminando esta es la señal del grupo de alabanza súbese ok cómo podemos oh Egan estaba allá Egan ok cómo cómo podemos aumentar las probabilidades de obtener y mantener una vida floreciente de adoración que bendiga y edifique nuestra vida y glorifique a nuestro Padre Celestial como Luis y de muchas respuestas hoy les voy a dar una muy buena base regularmente arrodíllese y adore a su Padre Celestial regularmente arrodíllese y adore a su Padre Celestial yo comencé a practicar esto hace ya muchos años atrás y debido a que tengo una esposa y tres hijos que criar y cuando mis hijos se levantan se pone ocupada la cosa lo que yo comencé a hacer es a despertarme antes que toda mi familia ahora mi mi esposa trabaja en Lipper ahora ella me gana despertar ella se despierta primero que yo porque trabaja en Lipper pero antes de Lipper yo era el que me despertaba primero y yo me iba a una sala que que mi esposa se suponía que yo no debía usar pero yo iba y me arrodillaba y me encomendaba al Señor reconocía su autoridad sobre mi vida reconocía que en verdad yo quiero estar en control de las cosas pero en verdad todas las cosas están a su cargo y si usted se siente un poco incómodo o no lo sabe hacer o quiere lo invito a que venga los domingos a las 12 y 45 y si quiere hágalo lo puede hacer aquí con nosotros no estoy obligando pero es una bendición arrodillarse y después adorar a Dios o sea a las 12 y 45 tenemos tiempo de oración será bienvenido así que regularmente arrodillémonos y adoremos número dos pasemos tiempo a solas reflexionando y admirando su creación en vez de quejarnos de ellas porque cuando pasamos tiempo reflexionando y admirando la creación de Dios podemos adorar al creador y número tres si aún usted no lo ha hecho invita a Jesús a ser el Señor y Salvador de tu vida para recibir el mejor regalo el regalo de la vida eterna algo que la eternidad lo va a confirmar y por eso yo termino diciendo que con Dios si se puede y si vale la pena cuántos reciben esta palabra amén un aplauso a nuestro Señor quiero que cierre sus ojos cierre sus ojos y vamos a orar a los que pueden y a los que desean les invito a que se arrodillen con sus ojos cerrados a los que pueden y a los que desean les invito a que se arrodillen Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a tu reino y hágase tu voluntad Señor hoy nos unimos al Salmo 95 que dice venga adoremos e inclinémonos arrodillémonos delante del Señor nuestro creador amado Dios gracias por crearnos dele gracias al Señor por haberlo creado gracias Señor por haberme creado si tiene hijos dele gracias al Señor por el regalo de sus hijos gracias Señor tú eres nuestro Dios tú mereces toda nuestra adoración primeramente te queremos pedir perdón Señor si hay algo que hemos adorado sin darnos cuenta o consciente o inconscientemente perdónanos Señor si hay algo en nuestro corazón que hemos puesto primero que ti perdónanos Señor perdónanos Señor 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 y ahora con las palabras que dijo Jesús en Mateos capítulo 11 versículo 28 venimos ante ti cansados y con cargas pesadas hoy venimos para darte este cansancio y estas cargas y recibir tu descanso iglesia recibe el descanso de Dios ahorita toma un paso de fe y dale aquella carga aquella preocupación dásela al Señor arrodíllate adórale y entrégale tu vida tus planes y deseos y recibe su dirección amado Dios danos tu dirección esta semana hay decisiones que tomar pedimos que se haga tu voluntad y no la nuestra nos arrodillamos en esta tarde para pedir tu dirección amado Dios nos arrodillamos y te adoramos y te entregamos nuestro matrimonio nuestros hijos nuestra familia y recibimos tu amor inagotable que dura mil generaciones recibe el amor de Dios vinimos a Estados Unidos para glorificar su nombre y recibir la bendición de Dios arrodíllate adórale y entrégale tu trabajo hermano entrégale su trabajo entrégale su negocio encomiende todos los recursos que Dios les ha dado a usted padre encomendamos nuestro trabajo encomendamos nuestro negocio encomendamos todos aquellos recursos que tú nos has dado Señor te los damos a ti y recibimos tu satisfacción recibimos tu paz alabado sea tu nombre si estás estudiando en la universidad inglés en la escuela en lo que estés estudiando recibe la sabiduría de su verdad amado Dios nos arrodillamos y te entregamos nuestros estudios danos tu sabiduría y tu verdad Señor queremos entregarte nuestro tiempo queremos adorarte con nuestro tiempo danos discernimiento y así usar nuestro tiempo para hacer tu voluntad indícanos qué son aquellas cosas que tenemos que dejar de hacer y cuáles son aquellas cosas que tenemos que comenzar a hacer para así afinar nuestra vida a tu perfecta y divina voluntad arrodíllate adórale y entregale ese problema ese problema que no te deja dormir eso que muchas veces te quita la alegría entregaselo al Señor y recibe su solución porque su respuesta a nuestras oraciones siempre es la mejor arrodillémonos adorémosle y entreguemos nuestras preocupaciones nuestras ansiedades nuestros miedos entreguemos aquella enfermedad que muchas veces no nos deja vivir bien entrégaselo y recibe la esperanza recibe la fortaleza recibe la paz recibe el descanso que sólo Dios te puede dar arrodíllate y adóral hermano entregale esas cargas entregale esas cargas y recibe las fuerzas y recibe el descanso que Dios te va a dar que te está dando en estos momentos recibe la fortaleza de Dios en Cristo somos más que victoriosos en Cristo nosotros vivimos en victoria Padre nuestro bendice a tu iglesia Padre que regularmente nos arrodillemos y te adoremos y así recibir tu presencia tu gozo tu paz tu alegría tu fortaleza tu dirección en el nombre de Jesús oramos y te damos muchas pero muchas gracias Señor amén y amén un aplauso bien fuerte a nuestro Dios tuve una practica así que esta semana practique busque hacerlo más seguido créame que es una gran bendición ahora vamos a prepararnos para participar de nuestros diezmos y nuestras ofrendas vamos a orar amado Dios gracias por tu palabra gracias por tu provisión gracias por tu cuidado en esta tarde Señor ahora tenemos la oportunidad de adorar tu nombre a través de nuestros diezmos y nuestras ofrendas bendice herdad alegre bendice a los hermanos que en estos momentos van a venir aquí a dar sus diezmos y sus ofrendas bendice a aquellos hermanos que dan en línea gracias por ellos Señor Padre con esto reconocemos que nuestra provisión viene de lo alto viene de ti en el nombre de Jesús oramos amén y amén que Dios me lo bendiga podemos pasar y participar de La cabeza es un arma que silenciará A todo enemigo y a toda ansiedad Te adoraré, te adoraré Tu nombre y canto y alumbra toda oscuridad Proclamaré con todo tu victoria Te adoraré, te adoraré Sé que los muros caerán, gigantes vencerás El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará Con la creación de uno adorarte Oh, te adoramos Oh, te adoraré Que yo canto y vences toda tempestad Y a la tormenta interior tu calmarás Confiaré En ti confiaré Sé que los muros caerán, gigantes vencerás El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está, por siempre reinará Con la creación de uno adorarte Oh, te adoraré 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 Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Por los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Por los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Por los cielos en armonía A ti adoramos Solo en ti soy libre Solo en ti hay vida Por los cielos en armonía A ti adoramos Sé que los muros caerán Gigantes vencerás El temor huirá al adorarte Yo sé que Dios conmigo está Por siempre reinará Con la creación Pero uno adorará Oh, 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 oh Te adoramos Oh, 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 oh Te adoramos Te adoramos